Pero chicos, no voy a hacer la isla de escupefuego. Nada más vamos a hacer la pantana de carmesí. Voy a aceptar la misión del... Déjenme ver. Perdón, que me confundo mucho los controles. Ay Dios, estas peticiones tú. Pero bueno, las misiones secundarias no las estamos haciendo todas. Una nueva encomienda ya está hecha. Vale, esa ya está hecha. Vamos a hacer... Al pasar acepta. Perdida en el pantanal. Ese es el que vamos a hacer. Para eso necesito ir. Por eso es la misión del capítulo. Porque también necesito entrenar a mis miembros. Pero bueno, vamos a ver qué quiero. Vaya, pero si tú eres Mariby. Aunque es normal que nos crucemos en la vía. Nambo, hola. ¿Cuál es el siguiente sitio al que irás a estudiar a los Pokémon? La Costa Cobalto. Anda, sigue a la Costa Cobalto. Creo que Ninan lo está pasando bastante mal. La pobre perdió a su señor. Como guardianes no se me ocurre un palo más duro que ese. De hecho, incluso en el Clan Perla hay gente que la critica a sus espaldas. Perdón, que me voy a ir por las ramas. Y a ti este asunto ni siquiera te concierne. Deja que te cuente algo que sí te interesara. Existen algunas especies de Pokémon como Clifford que reaccionan de forma especial ante determinadas piedras. Algunos pueden incluso llegar a evolucionar, ¿sabes? Supongo que tú como miembro de la división de investigación querrás saberlo todo acerca de los Pokémon. Creo que estudiar los efectos de las piedras que se hallan en Hisui podría ser vital de importancia para nuestras investigaciones. Existen incluso leyendas acerca de un mineral que contiene el poder con el que el mismísimo Gran Simo creó el universo. Venga, para que no se te olvide los útiles que pueden ser los minerales te voy a entregar esto. Espero que le saques provecho. Dos piedras esfuerzo, vale. Y tres saquitos de grava esfuerzo. Y por si lo... Y si por lo que fuera necesitas las piedras evolutivas, creo que puedes comprárselas a algún vendedor de la compañía Ginkgo. Gracias. Ahora sí, vamos a la Pantanal Carmesí. Esta es la Costa Cobarto, pero vamos a la Pantanal Carmesí. Porque esa es la... vamos a entrenar ahí. Y vamos a explorar el resto de ahí, del Pantanal. ¿Dónde está la prisión esta? Perdón, que me voy a andar un poco lenta. Perdida en el Pantanal. Tengo que utilizar Eusaluna. Pero bueno. Me voy acá. Porque creo que aquí es la ruta más cercana. Me voy a montar en el... En el... Bonado este. Ya saben, chicos. Chicos, que yo en la niebla me pongo muy nervioso. Espera. Eso es un carnívoro. Yo ya lo tengo completo. ¿Supo qué eres? Tío, es que los árboles no me van a dejar ver. Algún día puede... Puede que esté mi muerte y me pueden rescatar. A ver, señores. Si me quieren verme, entonces me van pasando. Ya, ya lo perdí de vista. Ya lo perdí de vista. Ya. Ya. Ya.